Sí, en periodismo hay un dicho que dice aquello de que la realidad no te rompa un buen titular. Pues yo eso lo voy a reformular y es que una coyuntura interna no rompa una buena relación social y ciudadana de décadas. Eso es lo importante. Es decir, hay que seguir estimulando la relación, el diálogo entre los pueblos, fundamental, estrechando eso y precisamente que sea el propio pueblo, la propia ciudadanía, la que al final al gobierno, a los gobiernos, tanto el de España como el de México, les exija esa profundización legal, esa continuidad de diálogo entre ambos países y sobre todo una definitiva normalización de la memoria entre los dos, de la memoria histórica me refiero. Eso es lo fundamental. Y que todo esto, además, no nos haga olvidar la finalidad última que es, y sigo predicando, hacer ese bloque geopolítico entre América Latina, sur de Europa y norte de África. Tendríamos una gran fuerza, tanto de recursos naturales, económica, poblacional, social, etcétera, y cultural también, y a nivel internacional nos permitiría hablar con una sola voz y que esa sola voz fuera tomada en cuenta.